La campaña Alguien te espera consiste precisamente en concientizar a las personas de los peligros que representa el transporte informal. ¿No es cierto? ¿Para qué? Por la finalidad y el objetivo de reducir los índices de accidentabilidad que se está pasando por este tipo de transporte, porque no obviamente por los excesos de velocidad y la informalidad y la inseguridad que representa. La placa que nosotros hemos consultado contiene información valiosísima para el usuario del servicio, como por ejemplo, que este vehículo tiene una revisión técnica, o sea, las condiciones técnicas están, digamos, habilitadas y están, digamos, dentro de la formalidad. Tiene un SOAT, del que hablábamos hace un momento, que pueda responder por cualquier situación que pueda pasar en la vía nacional. Algo que es importantísimo, está transmitiendo en GPS, o sea, podemos controlar la ubicación de este vehículo en donde esté en la vía nacional. Y tiene una habilitación vehicular, este vehículo es formal, está habilitado para prestar el servicio de transporte y contiene información sobre los conductores que tienen la responsabilidad de trasladar a estas personas hacia su lugar de destino. Si no tiene esta información, que no lo aborden. Exacto, la recomendación es no lo aborden.